¿Tienes problemas con tu Bluetooth? Aquí te voy a enseñar a solucionarlo. Así que comencemos. Hola amigos y amigas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado a los problemas que da Bluetooth. Por una actualización, por qué se te desienta el controlador, etc. En el canal tengo varios videos que ayudan con este problema. Los tengo en una lista, se los voy a dejar también en la descripción para que los puedan visualizar. Por ejemplo, este donde explico los tres métodos estándar, los principales, que tiene varias visualizaciones, tiene varios me gustos también. Igual que este. Este igual es un método que grabé ya hace varios meses atrás, que ha tenido buena acogida. Tiene más de 150.000 visualizaciones, más de 4.000 me gusta. Y este método voy a explicarlo hoy en día también. Voy a mejorarlo de alguna forma, porque igual ya con todos estos meses que han pasado ha cambiado un poco el método. Por lo tanto, voy a simplificarlo en este video. Y además voy a darte algunos otros tips o métodos básicos o estándar, por decirlo de alguna forma. Vamos a comenzar con el primer método. Y para eso te vas a ir al administrador de dispositivos. Yo aquí lo tengo abierto, pero lo voy a cerrar para explicarles cómo llegar ahí. En este equipo, botón derecho, administrar. Es importante que sepas que si tu equipo tiene o no tiene Bluetooth. Porque en algunos casos, en algunos videos me han dicho, oye, no me funciona el método. ¿Qué pasa? Y es básicamente porque tu dispositivo o tu equipo no cuenta con el Bluetooth. Y el Bluetooth también es un componente dentro del equipo. Entonces, no todos los equipos tienen este dispositivo, que es como una tarjeta, similar a lo que es el Wi-Fi. Los equipos también cuentan con este dispositivo que es el Bluetooth. También hay Bluetooth USB. Pero necesitas este componente para utilizar lo que es el Bluetooth. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el controlador del Bluetooth. Con el programa que permite comunicar este dispositivo con el sistema operativo. Y hace que te funcione tu Bluetooth. Entonces, dicho esto, te vas a lo que es administrador de dispositivos. Pinchas ahí. Mira, si tu ves aquí, en el administrador de dispositivos, no está el Bluetooth. A veces la solución es más simple de lo que pensamos. En este caso, miren lo que voy a hacer. Simplemente voy a darle a buscar cambios de hardware. Voy a mostrarle que acá no está el Bluetooth. Ya, acá, ni tampoco acá. Voy a darle entonces, buscar cambios de hardware. Esta manera el sistema comienza a buscar los componentes. Y ahí está, aparece Bluetooth. Ya. A veces con simplemente ese clic o esa función, en darle aquí a buscar cambios de hardware. Solamente con eso se soluciona el problema. A veces, ya. En algunos casos. Por eso primero ejecutan esta funcionalidad. Buscar cambios de hardware. Si les apareció aquí el Bluetooth y les apareció acá, ya están listos. Ya se les solucionó el problema. Si por algún motivo, aquí les aparece en amarillo. Lo que tienen que hacer, botón derecho, actualizar controlador. Ya, el mismo sistema se encarga de buscar el controlador, actualizarlo y instalarlo. Si no les funciona, y sigue permaneciendo en amarillo y no les funciona acá tampoco. Le dan a deshabilitar. Igual es que sí. Y después le dan a habilitar. Ya. Ejecutan este proceso. Lo deshabilitan y lo habilitan. Si otro de estos es tan amarillo, ejecutan el mismo procedimiento. Deshabilitan y habilitan. Ya. Si esto no les funcionó, idealmente utilicen cualquiera de estos dos métodos. Ya. Y debería obviamente aparecerle acá. Como funcionando normalmente. Si ninguno de estos les funcionó, en una de estas dos funcionalidades. Vamos a proceder a utilizar una herramienta que se llama Driver Booster. El Driver Booster es una herramienta que es un gestor de drivers. Que tiene una gran base de datos. Que les permite automáticamente buscar, descargar e instalar el controlador del Bluetooth. Ya. Para eso, les voy a dejar el link en la descripción. Este link. Donde van a llegar a la página oficial de Driver Booster. Y van a utilizar la versión gratis. La versión free. Le dan a descargar. La descargan. Y cuando, una vez que termine de descargar, la instalan. Y al instalar, solamente tienen que tener en cuenta dos pantallas. Una. Es esta que estoy viendo acá. Que le sale al principio, cuando están instalándolo. Aquí, dejen esto destiqueado. Porque si está tiqueado, le va a instalar otras herramientas. Que son estas dos. Déjenlo destiqueado. Y le dan a instalar. La segunda pantalla, es importante. Es esta. Aquí ponga le saltar. Ya. Porque no le instale tampoco otro programa que no va a servir para nada. Y le dan a siguiente, siguiente. Y se instaló la herramienta. Una vez que se instaló esta herramienta, el Driver Booster, le va a aparecer algo similar a esto. Lo que tienen que hacer aquí, es darle a analizar. Pinchan ahí. Y comienza a hacer el análisis de los controladores. Demoramos un par de segundos y termino. Ya. Y detectó todo lo que yo tengo desactualizado. O lo que necesito actualizar. En este caso me detectó tres controladores. Ya. Y me da la opción de instalarlo. O de actualizarlos. Si bajamos al Bluetooth, yo ya los tengo actualizados. Ya. Ya los tengo ok. Todo el Bluetooth. Si por algún motivo, el Bluetooth les aparece en amarillo. O les aparece desactualizado. O les aparece así. De esta forma. Estiqueado. Le dan a actualizar solamente al Bluetooth. Ya. Los demás, destiqueenlo. Solamente pinchen. Si este fuera al Bluetooth. De aquí dijera Bluetooth. Lo tiquean. Y le dan a actualizar. Ya. Solamente. Lo relacionado a Bluetooth. Todo lo que diga Bluetooth. Lo pincha. Y le dan a actualizar. Ya. Voy a hacer el ejemplo con este. Voy a poner ok. Ya. Y aquí me dice que si quiero obtener funciones más pro. Lo que voy a continuar la actualización. Comienza a hacer la actualización. Ya. Estoy haciendo el ejemplo con este. Pero ustedes tienen que hacerlo con lo que es el Bluetooth. Ya. Y comienza a hacer la descarga y la instalación. Aquí le muestra el proceso. Ya. Importante este detalle. Una vez que ejecuten esta actualización. Termine este proceso. Reinician el equipo. Esto sí o sí tiene que ser para que le funcione. Ya. Yo tuve que hacer este proceso para que me funcione. Reinician el equipo. Vuelven a ejecutar la aplicación de Driver Booster. Y si les sale nuevamente algo relacionado al Bluetooth. Le dan a actualizar. Ya. Y ahí debería haberse solucionado el problema del Bluetooth. Si no les funciona. Ninguno de estos métodos. Me comentan en la cajita de comentarios abajo. Para sugerirles algunas otras opciones. Ya. Algún otro gestor. Puede ser el 3DP chip. El SNAPI driver. Etcétera. Etcétera. Ya. Si no les funciona. Me comentan. Y les podría dar algunas otras sugerencias. Ya. Este sería el video del día de hoy. Espero que les sirva. Y recuerden suscribirse. Y darle like al video. Nos vemos en un próximo video. Chau. El día de hoy. Les voy a enseñar. Cómo solucionar el problema con el Bluetooth. Sí, sí. Hola amigos y amigas. El día de hoy les voy a enseñar. Cómo solucionar el problema con el Bluetooth. Sí, se desinstaló. Sí, te dejó de funcionar. Gracias por ver el video.